¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡No! ¿Ya se hallaron? ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Tienen que disparar antes que se metan en el carro! ¡Disparen! ¡No! ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Se me puede escapar esta maldita esta vez! ¡No puede! ¡No! 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 ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Déjame! ¡Hija! 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 El maldito nos vio y viene para acá. ¡Ay! ¡Responde, imbécil! ¡Responde! ¡Que te van a agarrar! ¡Ven! ¡Tenemos que huir! ¡Te ves la loca esa de nuevo! ¡Tú! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! ¡Cuata las armas que yo me cargo del tipo de... Camada de víboras! ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando. ¡Ay, doña Amanda! Yo sé que está llena de culpas. Lo veo reflejado en sus ojos. Y por eso le estoy leyendo la palabra del señor, ya que no puede confesarse. Mirieta corre peligro. Y yo no puedo hacer nada. ¡Nada! Doña Amanda, cálmese. Yo sé que está arrepentida de sus pecados. No solamente yo. El Big Chief, el gran jefe, también lo sabe. Porque él escucha nuestras plegarias en silencio. Él escucha nuestros pensamientos. Ayúdeme, padre. Ayúdeme, por favor. Por favor, se lo suplico. Tengo un resentimiento horrible. Padre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque el señor va conmigo. Su vara y su callado me sosiegan. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa del señor morarás por largos días. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Eduardo. Eduardo. ¡Ya les dije que es ella! ¡Llévesela! ¡Llévesela! Pero, pero, pero Eduardo. Eduardo, ¿qué estás haciendo? ¡Te volviste loco! Confía en mí, mi amor. Eso es lo mejor que puede pasar. ¡Llévesela! ¡Ay, Diosito! ¡Perdón, Diosito! Que esto es una pesadilla. Y que Eduardo se volvió loco porque no sabe lo que hizo. Él me ama. Él no sabe lo que hizo. Él me ama. Él no puede hacerme daño porque él me ama. Él no puede hacerme daño. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debe tener una muy buena razón para hacer lo que hizo. ¿Pero por qué vino para acá? No lo sé, pero es lo que voy a averiguar. ¡Sobarón se volvió loco! En medio de la boda llegó la migra y él mismo, él mismo la denunció. Yo no entiendo nada, Julio César, pero tú tienes que hacer algo por mi hija, por favor. A mi hija se la llevó la migra. Julio César, soy yo, Billy. Sí, se la llevaron a esposada y no sabemos a dónde. Ok, ok. ¿Qué vamos a hacer, Billy? La van a deportar, Anitta, la van a deportar. Claro, mamá. Julio César dice que nos vemos en Chrome. ¿En Chrome? ¿En la cárcel? Dios mío, pero si este es el sitio donde llevan a los ilegales justo antes de sacarlos del país. Dios mío, por favor, no permitas que a mi hija la deportes. Que no entiendas por qué Eduardo hizo eso, mamá. Que en el día de su boda. Ay, Billy. ¿Quién te mandó a asesinar a Ana Guerrero? ¿Quién fue? Dímelo, habla. ¿Quién la mandó a matar? ¡Habla! Ahora no te puedes sacar, te lo juro. Baja el arma. Ahora, nuestro carro. ¡Egraciado! Eduardo, hijo. ¿Estás aquí? Nos van a seguir con las suyas en los aseguros. Por atrás hay otra escalera. ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Ándate todo! ¡Ya se está ahí! ¡Eduardo! ¡Eduardo, hijo! ¡Eduardo! ¿Estás aquí? ¡Eduardo! ¡Eduardo! Ay, por tu vida, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo no sé, Cachita. No sé qué hacer, amiga. No sé. Bueno, hay que hacer algo rápido antes de que la deporten, Cachita. Mi mamá acaba de hablar con el abogado. Quedamos en vernos en el centro de detención. Nosotros vamos por allá. Yo voy con ustedes. Yo también. Sí. Ay, mira, mija. Tienes que calmarte. Tienes que calmarte. Mira, ahora más que nunca. Anita necesita que estés muy fuerte. Yo no sé por qué Eduardo hizo esto, chica. Pero bueno, por lo que sea. Primero hay que pensar en Anita, ¿sí? Tienes razón, Cachita. Vamos, vamos, vamos. Tienes razón, Cachita. Ok, a ver la mano derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Príncipe. ¿Por qué tú? Todos menos tú. ¡Córrete, güey! ¡Córrete! Lo tenemos. Lo vamos a llevar para la finca del encuentro. La misma allá en Homestead. Correcto. Bueno. Se los juro que van a pagar por esto. ¡Cállate! Pues allá. ¿Tú crees que nos van a pagar la otra parte del dinero? Por no haber mandado la mojadita hasta para el infierno. Emiliano. Aquí no hay nadie. David, va saliendo esa camioneta. ¿No será que Eduardo vaya en esa camioneta? No, no, no. No creo. Pero si fuera así, ¿por qué huye? Ya vamos, ¿eh? Ana Guerrero, you're accused of illegally entering the United States. What's your nationality? Your nationality. Señorita, su nacionalidad. México. ¿Y por dónde cruzó la frontera? Tijón.